buenos días hoy voy a preparar este la comida voy a preparar hígado entomatado pero con salsa tatemada también y voy a agregar y voy a guisar unas papitas a la francesa para que la acompañe y sepa más sabroso aquí tengo ya los ingredientes miren aquí ya puse el sartén le voy a prender aquí ya está ya le agregué aceite aquí tengo las papitas con agua miren se las voy a retirar para que para que no se oxiden entonces ahorita le agrego sal para ponerlas a freír mientras se calienta el aceite de acá voy a poner a freír las papitas acá todo así que se vayan friendo entonces aquí miren ya tengo ya tengo el aceite voy a poner el hígado voy a poner la cola para acá y voy a agregar el hígado y aquí le voy a le voy a exprimir un diente de ajo miren aquí está ya un dientito de ajo para que vaya agarrando sabor aquí tengo el tomate cilantro cilantro cebolla pimienta y aquí tengo la calcita taz de mara miren ya la tengo lista para agregarla a la salsa tapemada yo no le pongo ajo ¿no? yo así naturalita me gusta sin ajo y si le falta ajo aquí pues le puedo moler otro ajo o le puedo agregar sal con ajo que ya tengo ahí lista el hígado en un ratito está porque es muy blandito y es muy nutritivo aparte de eso y es muy nutritivo aparte de eso le voy a agregar una poquita de sal con ajo porque es muy bueno esta esta este condimento que bonito está ahora le voy a agregar la cebollita cebolla de rabo es una cebolla de rabo porque la salsa tapemada ya tiene cebolla también le voy a bajar un poco el fuego le voy a agregar el tomate son dos tomates chiquitos y de una vez le voy a agregar el cilantro y voy a buscar una tapadera para para que vaya soltando juguitos si se fijan ya dejo de chillar es que ya tiene agüita voy a traer una tapadera voy a destaparlo para para ver como esta miren ya esta soltando su juguito el tomate lo que no le he agregado es la sal ahorita le voy a agregar una poquita de sal y no le estoy echando chile verde si se fijan porque la salsa tapemada ya tiene chile verde miren aquí le voy a agregar miren y con esto va agarrar muy buen sabor porque esta picocita entonces asi la vamos a dejar ya miren asi para que vaya agarrando sabor voy a traer una cucharita para probar a ver como esta de sal pero primero voy a checar las papas porque las puse a freir todavía no esta hambre vamos a esperar tantito a que este esto ah voy a traer la cuchara esta muy rica ya con esa sal ya con eso tiene y no necesita chile ni nada salió de un picocito muy sabroso así la vamos a dejar y la voy a tapar mientras que están las papas las papas las voy a pasar por acá porque esta llama esta flama es más fuerte y acá la pongo bajita para que se siga calentando y se siga cociendo el hígado y aquí ya se está vamos a dejar así dorando las papitas vamos a regresar un ratito más ya están las papas miren ya están las papas miren ya está ya está entonces ahora sí miren vamos a servir el hígado aquí está el hígado miren y lo vamos a acompañar con unas papitas y sale muy rico se los recomiendo aunque me da lástima que se van a mojar con el juguito pero si se comen rápido no hay problema de todas maneras se tienen que ablandar en la boca miren que rico este es el hígado entomatado con salsa molcajeteada y papitas a la francesa entonces yo voy a probar me quedo esta tirita larga lo voy a probar así aunque mi esposo va a estar encantado con tortillas de harina pero a mí me gusta con tortillas de con tortillas de maíz así lo voy a probar puro mientras 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 caliento las de mientras caliento las de maíz así nada más voy a comerme un pedacito de hígado miren que rico miren mmm blandito y las papitas miren tonadora prepárenla no se van a arrepentir es una comida económica y muy nutritiva más para las personas que están débil de su sangre que tienen anemia es muy bueno comer hígado porque tiene mucho hierro entonces eso se las recomiendo y y sigan sus suscríbanse a mi en mi canal de youtube y denle dedito arriba a mi página de de cocina tutuli y también mi canal de youtube es cocina tutuli denle suscríbanse y aquí en mi página denle dedito arriba y muchas gracias por a quien me ha dado estrellas y a quien no que no tiene Dios la bendiga y la acompañe y muchas bendiciones a todos en general este Dios les bendiga y les las protege y les dé de comer a ustedes también y aquí está la comida miren mmm miren que rico es todo amigo muchas bendiciones y Dios los acompaña en todo momento cuídense mucho ahora en estos días de vacaciones cuídense mucho y Dios los ampare en todo momento adiós y y